Esto es el nuevo Fortnite, me recuerda tantísimo, tío, a la temporada de Stark, de Industrias de Stark, te lo juro, tío, los colores, y no, no estoy loco, porque me he tirado más de una vez aquí ya, he estado probando un poquito, era para probar el mapa, eh, no es que me haya tirado y me haya andado por todos los lados y me haya tenido que ir a llorar al lobby, no, 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 es que estaba probando un poco el mapa, amigo, estas coletas que llevas, muy guay todo, a tomar por saco muerto, eliminado de la partida, ya empezamos a tope, jaja, pero sí, me he tirado aquí ya, y había algunas partidas en las que no se veía nada, o sea, la exposición estaba muy cambiada, y eso es un error, porque han estado tocando los colores, adrede para que se parezcan un poco a los de Industrias Stark, ¿vale? O sea, no para que se parezcan justamente a esos y a estas, sino porque los quieren hacer más vivos, o no sé exactamente qué es lo que tienen estos colores, pero son los mismos que usaron en Industrias Stark, os lo garantizo, porque es que se ve igual. Entonces, voy a tirarme encima de este tío, porque no se lo espera, estaba disparando al del coche, y he aprovechado un poquito, un poquito el contexto situacional, ¿no? Del inicio de la partida y de la zona esta, que es básicamente como un parking esto, o sea, que intuyo que la gente se tira aquí, ve que no tiene arma, coge un coche y se va, y el otro que tiene arma sale detrás suyo disparándole como un loco, sin imaginarse que vendría Magic volando con una bomba expansiva. Es lógico que no se lo imaginara, porque es una probabilidad entre un millón, pero bueno, ha pasado, ¿no? Amigos, nueva temporada, ahora sí que sí, yo creo que no va a haber ni intro aquí, va a ser todo a saco, quiero aclarar un poquito que estoy probando esto después de tres semanas sin subir vídeo, lo sé, agosto, una cosa lleva a la otra, la otra lleva a la siguiente, y en realidad además llevo dos o tres días que quería subir un vídeo, pero dije, mira, me voy a esperar a que salga la nueva temporada, porque había mucha información prometedora respecto a esta temporada, que me daba a entender que a partir de ahora todo iba a cambiar un poquito, pero ojo, porque después de lo que estoy viendo, no voy a recurrir al típico título de Fortnite que ha cambiado para siempre, y os voy a dar un pequeño, una pequeña conclusión, una pequeña reflexión dentro de esta nueva temporada para resumirosla un poco mientras jugamos y vamos viendo todo un poco. Quiero ganar, eh, o sea, después de este vídeo os puedo asegurar que vamos a ver una victoria, porque si no, vuelvo a jugar hasta que la saque, pero bueno, por cierto, arriba a la derecha ya sabéis cómo funciona antes de que empiece el vídeo a saco, porque imagino que en cualquier momento esto se empieza a complicar, arriba a la derecha tenéis las kills bloqueadas, porque quien las adivine se va a llevar un pase de batalla, pero con todos los niveles comprados, me los he comprado todos, y el pase de batalla esta vez es una barbaridad, tiene más skins, tryhard, que ningún pase de batalla que haya visto en mi vídeo, o sea, literalmente, y este tío va a morir muy rápido, además, atentos, esto se hace así, uh, os lo estoy diciendo, os lo estoy diciendo, lo han hecho a Drede, saben que es la mejor temporada de Fortnite y la han intentado volver a replicar, y este tío está en la vara, muérete ya, por favor, gracias, atentamente en magias. Amigos, madre mía, tío, no sé cuántas ganas tengo de jugar a este juego después de no haber jugado unos cuantos días y que encima haya cambiado todo tanto, pero es que no ha cambiado, ha vuelto a ser lo que es. Acabo de gritar mucho, ¿no? ¿Acabo de escuchar a alguien? No, ¿no? Veo cosas, escucho cosas, no. ¡Pero! No entiendo nada. Y una pregunta, ¿el visualizador de efectos no es para qué sirve? Vamos a otra, let's go. No, si os digo que de aquí se sale con una victoria, os lo digo de verdad, amigos. Venga, otro sitio nuevo. Por cierto, esto me recuerda tanto a la grúa, o sea, es como un remix de muy buenas temporadas, ¿no? O sea, están las zonas, las tres zonas chetadas que tienen como, bueno, habrá que, habrá que explorar bien, ¿eh? Yo no he visto nada, lo único que he visto es que tiene buenos cofres y ya, pero he visto, mira, 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 se abre el coche este, tú, como ruge, ¿no? Han metido un V8, ¿no? Por la cara, tú. A ver si le rompo un poco, le pincho las ruedas, ya tanta tontería ya. Mira, estos cofres dan, oh, dan cosas azulitas, ¿eh? Amigos, de verdad, o sea, han intentado replicar algo que ya funcionaba y para mí es la mejor apuesta posible porque cosas nuevas ya las han probado siempre y Fortnite siempre tiene esto de no, es que vamos a meter una cosa que nadie se va a esperar y de verdad nunca nos lo esperamos. Pero la última temporada, por ejemplo, fue decepcionante, ¿no? Lo siguiente, intentando meter una jungla y cosas extrañas que no funcionaban bien. ¿Por qué no funcionan bien con el mapa de Fortnite? Y ya está. Sin embargo, la mejor temporada de todas, que fue la de Industrias Stark, no era solo por las colaboraciones. Pues mirad esto, es que soy Superman, ahora mismo voy con un torpedo para el aire. Espérate, hay una torreta ahí. Es que me recuerda tanto a las mejores temporadas de Fortnite. Estoy muerto porque acabo de explotar todo, pensaba que iba a aterrizar tranquilamente y no. ¡Otra rubia pelirroja a tomar por saco! Rubia pelirroja, mágica, imposible, sí. La vida, ¡hostia! Ese es un bot, hay que irnos, hay que irnos. O sea, me voy a quedar a uno de vida, no sé si le están disparando los bots, yo quiero ir hacia él. Voy a, voy a obviar y a ignorar a la gente que tengo detrás, ¿eh? Me da igual que me dispare, no pasa nada, son bots, son bots. Vale, el tío se ha ido con un coche a la derecha, entonces me tiro para la izquierda. Amigos, muy complicado el inicio de temporada, es absolutamente imposible ganar tirándose en un sitio nuevo, ¿eh? Porque mirad ahora, que más o menos estoy vivo, pero, espérate que me van a pegar en el culete porque se cierra y se abre la puerta siete veces. ¡Wow! ¡Dios mío! Y también me recuerda a la agencia eso, lo tenía, lo tenía en la punta de la lengua y no me salía. A la agencia, Industrias Stark, tenemos estos sitios así como vigilados, llenos de bots, están chetadísimos, tienen de todo. Pero claro, tienen también su alto riesgo, que es tirarte aquí significa muerte, o sea, si ganamos esta partida habéndonos tirado aquí... Espérate que estoy un poco loco, ¿eh? Mira, mira cuántos bots, claro, ese tío está ahí. Le está metiendo presión por todos los lados y ahora vengo yo, que me enchufo esto y automáticamente me propulso como un torpedo, me meto dentro de su construcción. No sé ni hablar, un segundito, ¡ahí voy! ¡Súperman! ¡Chorizo compadio! ¡Santo del amor bendito! Espérate porque este tío que está haciendo lo mismo que yo, nada, nada, ¡ay no! Hay una torre ahí, qué mal, te pueden disparar de lejos súper fácil, tío, no, 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 no me gusta, me lo voy a cargar, me lo voy a cargar, 67 en blanco, lo tenemos, voy a por él. Es que, ¿qué está pasando? Hay granadas de choque, es que hay de todo, tío, es el nuevo Fortnite, tío. Bueno, no, perdón, es el antiguo Fortnite, es que por eso no voy a poner el típico título que dice este tío está muerto por en el aire, me lo llevo yo, me revientan por detrás, esto es inviable. ¿Eh? Señores, este sitio no me gusta, tomar por saco, buenas noches, otro por detrás, venga, venga usted, venga usted, a tomar por saco. De verdad, no se puede jugar bien en esta, en esta zona en concreto del mapa, me voy a ir, me voy a ir, porque todo el mundo dispara de lejos, es muy flanqueable este, este sitio. Mira, otra torre allí, hay una torre en casa, ¡ah! ¿Para qué hablo, para qué hablo y no me tapo, para qué no me...? ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Y encima me mata un tío que se llama Pingu! ¡Me mata un tío que se llama Pingu! Muchos os reiréis, ¿eh? Porque se llama Pingu, Pinguizamili, pero ese pavo, escúchame, ese pavo creo que es profesional, ¿eh? Hay un pro que se llama Pingu, creo, ¿eh? Bueno, no me extrañaría, porque el principio, al principio de las temporadas siempre pasa lo mismo, ¿no? Es un principio muy, muy loco, muy dinámico, lo vamos a llamar así, porque como hay tantísima gente jugando, hay más de 2 millones concurrentes ahora mismo, creo que acabo de ver, no lo sé. Total, que hay tanta gente jugando que, obviamente, bueno, sí, claro, 2 millones jugando, solo Battle Royale, ¿eh? Nada de creativo, nada de creativo, que por cierto, he estado trabajando en mapas también, ya que he estado un poco ausente, tengo mapas guapos, hechos nuevos de creativo, vamos a disfrutar que flipos ahora esta temporada nueva, porque las armas y todo va a ser brutal. Por eso me quiero tirar aquí, estoy flipando, ¿eh? Metido aquí para que no haya nadie, y en realidad está lleno de gente igualmente, o sea, esto es increíble, voy a ir a por este pavo que se piensa aquí que es muy pro, pero a veces los que se piensan pro son los que necesitan un toque de advertencia, tal que así. Llevas una escopeta, ¿verdad que sí? Demuéstreme la escopeta que tienes, mira, yo lo sabía, dámela, 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 epa, te engaño, madre mía, te engaño muy fuerte, me ha dado, ¿eh? Me ha dado, la verdad que me ha picado eso. Vale, me tapo, no tengo nada, tengo que ir a por el camión este, no tengo otra, tengo que ir a por el camión y que me dé vida. Vale, lo que digo, me voy a tirar en los alrededores, tirarse en los sitios nuevos, está muy bien, de hecho es necesario al principio para verlos un poco, ya lo hemos hecho, pero para ganar una partida al principio es inviable, porque es que vas a jugar mil partidas y no vas a ganar ninguna, tirándote en un sitio así, a menos que tengas muchísima suerte y se dé todo perfecto. Porque como se tira tanta gente, hay tanta gente jugando, por tanto hay mucho matchmaking, es muy restrictivo y por tanto tus partidas serán exclusivamente con gente muy buena igual que tú, igual que tú, ya no mejor que tú, que seguramente también, ¿eh? Pero vamos a poner igual que tú, pues claro, las chances de salir de un sitio donde hay 30 tíos como tú, sabiendo que a lo mejor te quedas sin balas, te quedas sin match, es imposible, ¿vale? Entonces, vale, nuevos argumentos, también te digo que no sé si son nuevos del todo o algunos que son de la temporada anterior, pero yo no los he catado mucho porque me puse en huelga en la temporada pasada y no los usaba porque me pareció tan mala la temporada, Me pareció muy guay el primer día por los gráficos. Mira, esto es una forma de ver que una temporada va a ser brutal, ¿vale? Lo primero, si los vídeos, espérate que este está aquí metido, me lo tengo que cargar, ¿eh? Esto no hay vuelta de hoja, tiene que ser ejecutado tal que así, le he metido 100 y la mi 0. Hacemos así, se está tapando bien, todos saben jugar muy bien, ¿eh? Como veis este tío sabe jugar, se ha tirado en otro sitio, que no es los sitios nuevos, porque, pues bueno, no es que esté grabando un vídeo y quiera ganar la partida, no, es que el tío quiere subir estadísticas y ya está. Pero no pasa nada porque vamos a hacer tal que así y le vamos a meter una colleja, pero creo que veo otro... Sí, ves que tienes que estar atentísimo, tío. Otros pasos, otra persona. ¿Qué es esto, un tiburón? Se ha tirado. Madre de Dios, tío. Estamos locos en esta temporada, ¿eh? Estamos completamente locos. Le he quitado muy poco, creo. Ahora le he quitado más, ¿eh? Le he hecho poco a la... Abre, 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 tontito. No, no, no juegues. Te quitas la senda blanco, por favor. Este juego me está vacilando un poco ya, ¿eh? Por Dios. Venga, muy bien. Continuamos con lo que estaba diciendo. Este juego se puede determinar si la temporada va a ser brutal, rollo Industrias Stark, o va a ser una mierda como la de la jungla, la última temporada. Sencillamente, si los vídeos... Por ejemplo, vale, voy a dar dos indicadores. El primero, si en mis vídeos, el primer vídeo de la temporada es con gráficos en alto o en bajo. Si es en bajo, la temporada, como hay alguien aquí, yo ya... ¡No me lo puedo creer! ¡Pero que estoy jugando, tío! ¿Cómo va a haber alguien justamente aquí en este preciso instante? Vámonos de aquí. Bueno, vámonos bien, ¿eh? Es que quiero hablar, quiero ganar la partida, quiero volver a mi flow, tío, tantos días de no estar jugando, pero claro, es que esto es nuevo igualmente. Hubiese estado jugando cada día, esta situación la viviríamos exactamente igual, porque es todo nuevo. Bueno, todo nuevo, no. El mapa lo conservan, pero prácticamente todo nuevo. Pero volvemos a lo mismo. Si subo el vídeo, el primero de temporada, con los gráficos en bajo, es porque el contenido de las armas, de las zonas del mapa, de la dinámica en general que se crea, es lo suficientemente bueno como para que la primera partida yo ya la disfrute yendo a lo tryhard, que es lo que estoy haciendo ahora. O sea, yo ya estoy disfrutando ahora porque mirad las armas que llevo. Llevo un torpedo que puede molestar mucho si se mete en el cubo con eso, pero también es un arma que nos permite movernos rápido. Está muy cool la animación. Tenemos las Paz, por Dios, ya con eso me han ganado el corazón. Y tenemos granadas de choque, que volvemos a lo mismo en las mejores temporadas de Fortnite. Siempre han habido granadas de choque, no tanto impulsos raros y cosas míticas, sino granadas de choque como tal. Vamos a molestar a este tío. A ver si se molesta lo suficiente como para venir. Porque tiene un franco, ¿eh? Madre mía, la cantidad de gente que usa franco tampoco lo entiendo muy bien, ¿eh? Pero bueno. Total, que por lo contrario, si el primer vídeo de la temporada, que muchas veces lo he hecho, y sois testigos, y pilla muy buenas visitas, o sea que también está por ese lado. Pero bueno. Es, con los gráficos en épico, 4090 a saco, lo que significa es que lo mejor que puedo sacar de esta temporada de primeras son los gráficos. Es decir, que lo que son las armas, lo que es el mapa y demás, no es lo suficientemente bueno como para que yo juegue ya TryHard. Sea una partida de 20 minutos, como espero que sea esta, con un montón de kills y con buen dinamismo y etc. Entonces, lo tengo que compensar subiendo los gráficos y creando un Fortnite nuevo, que todos sabemos que Fortnite con gráficos en alto es otro videojuego. Pero bueno. Es un buen indicador, ¿vale? Es un buen indicador. Al menos a nivel personal, yo he notado eso, ¿vale? Total. Bueno, estoy hablando del primer vídeo, ¿eh? Obviamente solamente el primer vídeo, porque ya a partir de ahí, si el juego, pues, es de una manera u otra, yo siempre voy a intentar, pues, subir algún vídeo con los gráficos en ultra. Porque es buen contenido, como decía antes, a la gente le interesa, suele ver esos vídeos, etc. Pero bueno, el primero ya nos indica esto. Por tanto, esto es una buena señal. Estamos jugando con los gráficos en bajo. Hay un tío aquí, ¿te lo puedes creer, tío? Hay cada sinvergüenza, tío, te lo prometo, ¿eh? Y esa es otra, tío, que el principio de temporada siempre es muy tryhard. Entonces, madre de Dios, el pepinardo que me ha metido por el ojo. Espérate, espérate, espérate. O sea, rampa, ese suelo ha sido muy bueno, ¿eh? Pero no es lo suficiente como para sobrevivir. Quédate quieto ya ahí, hombre. Espérate, que tenemos una... La he liado un poco ya ahí, ¿eh? O sea, no me esperaba que hiciera lo que ha hecho, pero si le meto un guantazo por aquí, le hago así, no se lo espera. Y la cola de la cobra, entonces, está muerto. De todas formas. Bueno, TikTok. TikTok por aquí, el otro que sí Twitch, el otro que sí no sé qué. Full tryhard. Esto va a estar complicado de ganar, pero lo vamos a intentar con todo lo que tenemos, ¿eh? ¿Qué más? El segundo indicador. Este también es súper potente, tío. Al ser humano, nos gusta... Es que se había caído un tío aquí y encima me ha dado, madre mía, tío. Y cada gente más tryhard ahora mismo jugando. No te falla en una bala, ¿eh? Magic, pero no te has tapado. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé porque lo he subestimado, lo que digo, que el tío es más tryhard de lo que pensaba. Pero bueno, me lo voy a cargar de una forma u otra, ¿eh? Mira, le voy a tirar esto, lo voy a poner a bailar. Magic, eso no se va a bailar, bueno. En realidad lo quería sacar de su escondite. ¿Cómo tiene calculado que yo ahí no le pudo dar, tío? Por el amor de Dios, que estoy jugando. Venga, salsa. 12 por 50, buen trading, ¿no? Ahora sí que va a venir, ¿no? Ahora ya te lo has pensado mejor, ¿no? Sin vergüenza, ¿qué me ha tenido? ¿C4? ¿Un C4? ¿Un C4? ¿Un Citroën? Bueno, espérate porque tengo un problema y es que el tío este, al parecer, está jugando más tryhard de lo que yo querría que... Bueno, me lo está liando, ¿eh? He de decir, si me mataste, tío, sería muy triste, así que voy a hacer así. Le voy a recompensar. ¿Dónde está? No me puedo creer que haya tenido la suerte de caer encima, tío. Pero cuánta suerte tiene la gente, ¿viste? La neta, viene otro, déjame en paz, déjame en paz. No, no, me vas a matar, no vas a hacer, lo digo yo que no. Viene otro. Adiós, chao, chao. Es muy complicado ahora mismo ganar, eh. Estoy flipando, tío. Espérate porque aún no se va a pegar con el que ha llegado nuevo, ¿eh? Va a venir con el torpedo, lo sabía. ¡Corre, corre, muévete! ¡Uh! ¿Dónde ha ido? ¡Hostia! ¡Madre mía, tú! ¡Dónde ha ido! Pues estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto. ¡Todo! Me despido de aquí, ya hombre, tanta tontería. Vale, ahora viene el otro, por fin. Se van a pegar un poco, creo, y quiero pensar que se van a pegar entre ellos porque si no ya es el colmo, tío. Vámonos con un poco de música con copyright, que si no, no comemos aquí ya voy, ¿eh? No se come con música de copy. Amigos, de verdad, ¿eh? Pero si veis que Fortnite cambia el juego por completo, que de ahí todos estos vídeos que he estado subiendo, que siempre en nueva temporada subimos, Fortnite ha cambiado para siempre. Es como ya el título por excelencia que ponemos al principio de la temporada. Al principio, al ser humano le gusta mucho el cambio. Por tanto, cuando vemos la temporada donde todo está cambiado, donde hay un arma de ovnis, donde hay esto y lo otro, siempre tendemos a decir ¡Wow! 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 ¡Es nuevo! ¡Qué guay! ¡El cambio mola! Fortnite ha cambiado para siempre. De ahí que siempre subamos ese título, ¿vale? Casi siempre. Y eso es un indicador de que esta temporada va a ser pachucha. No va a ser muy buena. Porque el cambio, al cabo de una semana, ya no es nuevo, ya no es cambio. Y si ha cambiado mucho la esencia de Fortnite, que recordemos, las mejores temporadas están públicamente reconocidas, como la de Stark, la temporada de la agencia, incluso alguna de capítulo 1 por excelencia, a la gente le gusta mucho. Entonces, si eso es lo favorito, todo lo que cambie y se vaya muy lejos de eso, cuando deje de ser una novedad, va a ser una mierda. O no va a ser bien recibido por parte de la comida. Sin embargo, el título de este vídeo, para mí, es mucho más lógico que el lugar de Fortnite ha cambiado para siempre, sea Fortnite ha vuelto para siempre. Porque es que ha vuelto a sus orígenes. El para siempre, el para siempre es fe. No tiene otro, no tiene otro, no tiene otra vuelta de hoja. La verdad que es fe, es fe por mi parte, porque quiero que vuelva a ser lo de antes y se quede ahí. No, no se vaya a sitios muy raros, porque para eso ya está el creativo. Si tú quieres una experiencia muy diferente, en creativo, ahora mismo te puedes meter en Latam Zone Awards y jugar. Que, por cierto, todos estos días habéis estado petando el mapa y jugando muchísimo. Y ahí tienes, pues, una experiencia muy diferente a un Battle Royale. Pero dentro del Battle Royale, querer irte a experiencias nuevas siempre acaba mal. Conclusión. Cuanto más se parezca al Fortnite que más nos gustó en su momento, más guay será. Y ojo, que eso no significa que tenga que ser aburrido, igual que siempre, y monótono. Al contrario, si puedes meter armas nuevas, da igual. Pero mantén las PAS, mantén las ganas de choque, que fueron las armas por excelencia de la temporada de Industrias Star. ¿Qué estoy haciendo? Rompiendo todo, menos lo que quiero romper. O sea que hay que ser inteligentes por parte de Fortnite. Y yo pienso, estoy viendo, que lo que han hecho en esta temporada es esto. Es decir, oye, vamos a ser listos y vamos a darles lo que más gustó en su momento. Pero mejorado, cambiado, con un toque de novedad, ¿no? Porque el mapa es otro. Los colores, bueno, los colores, vuelvo y repito, los han vuelto a meter iguales, ¿eh? Eso lo estoy notando yo. Ojo, que buena tirolina. No lleva unas PAS, literalmente, morada. Esta partida la ganamos, ¿eh? Os lo digo yo. Pero como veis, al principio, para ganar una partida tienes que ir un poco más por los alrededores. No estoy yendo a los sitios nuevos. Aunque me gustaría ir un poco a Ciudad Meca, que la tengo al lado. Porque se supone que la han destruido o algo así. Destrozado, lo he visto, algo así, raro. Vamos a verla, pero igualmente, de todas formas, me mantengo un poco alejado de lo que es. ¡Ojo! ¿Otra vez el tío este? No, ese no es. Este no es. Este es otro sinvergüenza. Como el chufalas PAS, eh. Qué barbaridad, por el amor de Dios, tío. ¿Por qué todo el mundo usa esa skin, tío? El vídeo, por cierto, si queréis el pase, este es el mejor pase que he visto en mi vida también. Es que en Industrias Start, que fue cuando, ¿os acordáis? Bueno, no sé si os acordáis. Jugamos un torneo contra los mejores de Europa. En ese momento estábamos hablando de Mongral, Mr. Savage. Todo Dios jugamos, ¿no? Y en mi equipo, era de equipos, me metieron un pro de estos, ¿no? Y gracias a él, obviamente también hubo química y jugamos muy bien. Pero gracias a él, pues, ganamos el torneo, ¿no? Fue increíble. Eso es uno de los highlight reels de mi paso por Fortnite. Porque, claro, ganamos un torneo contra los mejores jugadores de Europa. Y era chulo, ¿no? Insisto, estábamos mezclados con jugadores pros y no tan pros. Pero había equipos donde había dos pros y el tercer integrante no era tan bueno, etc. Nuestro equipo estaba muy bien balanceado y por eso ganamos. Éramos Pereira, Giannis y yo. Total, que en ese entonces yo recuerdo llevar la skin que había salido en la temporada de Industrias Start. Que era una skin muy parecida a la que yo llevo ahora, que era como una profesora. Entonces, en realidad estas skins son las que molan. Que son finas, que son tryhards, que son con colores claritos. Otros con colores oscuros, porque para gustos colores. Pero se siente la esencia de una skin tryhard según la ves. Y en este pase, de verdad, no he hecho sino ver skins tryhards hasta las últimas. Que la última no me gusta tantísimo. Y la primera igual también es la que se va un poco de la dinámica tryhard. Pero, bueno, y tampoco, ¿eh? También la primera y la segunda se pueden usar tryhard también. Pero la última ya discrepo un poco más. Total, que estas skins son muy tryhards. Y yo entiendo que sea de los mejores pases que hay. Y por eso las skins están tapadas. Y quien las adivine en los comentarios se va a llevar ese pase, pero completo. Porque tener que levear el pase está guay. De hecho, hay personas que lo prefieren. Pero yo prefiero regalar el pase completo. Porque yo me lo acabo de comprar completo. Y poder disfrutar de estas skins el primer día tryhard. Pega mucho con una temporada como esta. Donde va a ser todo tan tryhardeo. Tan escopetas chetadas como las pases. Mirad, es que llevo las pases. ¿Qué más podemos pedir? Por Dios, ¿qué más? No se puede pedir nada más. Por tanto, os animo realmente a darle me gusta al vídeo. Obviamente, si queréis apoyarme. Pero sobre todo a comentar las skins si queréis participar. Las skins totales, ¿eh? Las que he hecho en las primeras partidas. Aunque hayan sido una mierda de intento. También cuentan, ¿eh? También cuentan, amigos. Estoy muy motivado, tío. La verdad que hace días que no subía vídeos. Y quería esperar, como os digo, a que empezara de nuevo el Fortnite. Es que ha vuelto el Fortnite, en esencia. Claro, yo subo un vídeo hace dos días o tres. De la temporada antigua. Y ahora me encuentro con esto. Pues ese vídeo ya no lo va a ver nadie. O sea, es absurdo subir ese vídeo. Verdaderamente porque queda desentonado con la situación. Es que las temporadas de Fortnite son algo que pocos juegos tienen, ¿eh? Que cambien tanto el juego tan radicalmente. En este caso, vuelvo y repito. No estamos cambiando hacia algo nuevo. Sino que estamos volviendo a algo antiguo. Pero como durante este tiempo habíamos cambiado tanto. Se habían ido tanto de su esencia. Espérate que si hay alguien aquí se vaya a un tor... Míralo. Míralo. ¡Pimpa! ¡Pum! ¡Porque ha ido a Tum! ¿Por qué no se ha tapado este tío? Y no era un bot. Mirad el loot que lleva. Llevaba el mejor loot del juego. ¿Por qué no se ha tapado? No lo entiendo. Y siempre que me voy de lo que me encanta. Siempre que intento una escopeta nueva. No, es que es mítica. No, es que es dorada. Siempre acabo perdiendo una oportunidad que con otra escopeta o con las spas perfectamente hubiese podido solventar de una forma radicalmente fácil. Bueno. Me parece que estamos delante. Por lo que estoy viendo, ¿eh? Voy a dar ya un poco mi feedback. Hay gente que prefiere jugar dos meses antes de dar su feedback. Ya sabéis que yo en el primer video siempre lo doy. Estamos delante de una temporada got por el simple hecho. Por el mero hecho de que estamos delante de una temporada que se parece a las antiguas. A temporadas tryhard donde las escopetas son completamente competentes. Las armas son muy competentes. Balancean un poco el hecho de que las armas sean tan buenas metiendo granadas de choque. Es que es mítica, eh, tío. Qué agua. La voy a llevar. La voy a llevar. Va a acabar mal esto, tío. Ya he avisado. Pero bueno. Que tampoco pasa nada si no ganamos, eh. Esto es lo guay de las temporadas tryhard. Que sabéis que le vas a avisar muchas horas para mejorar tu nivel. Y por lo tanto si no ganas el primer día o la primera partida no pasa nada porque me acabo. Es que os reto a comentar un video sin callarnos ni un segundo y no hacer el imbécil como me está pasando. Os reto. De verdad que soy tonto del culo, eh. Pero bueno. A veces también puedo poner un poco la excusa de que estoy pensando en lo que voy a decir. Pero eso que acaba de pasar ahí, si hubiese sido una muerte, es como para cerrar el juego y rezarle a Dios que nadie se haya suscrito al canal. Porque madre mía, tío. Qué tristeza. Espérate. Es que no necesito esto. Necesito vida verde. A ver si esto no estuviera looteado. ¿Algo me dice que hay un tío aquí dentro? No. No está looteado. Perfecto. Vale. No hay peces. Granadas de choque, tío. De verdad. Es un ítem que balancea todo mucho. Que luego da mucha rabia cuando estás matando a alguien y se te va, ¿no? Pero dentro de lo que es el dinamismo del juego es mejor que haya este arma para que la gente que está pillándose pueda ir corriendo. Porque si metes spas, metes escopetas míticas y solo que metes escopetas muy competentes, subfusiles muy competentes, poco se ha dado el fusil asalto que he robado. Que también debe ser una barbaridad. Ahora lo probamos. Pero si metes todas estas armas competentes y luego tienes cero movilidad, claro, rompes el dinamismo del juego. Porque entonces te matan súper rápido o matas tú a alguien súper rápido sin darle chance a irse. Pero claro, cuando te pasa a ti es una mierda. O sea, imagínate estar ahora. ¿Cuánto rato llevo de vídeo? No lo sé. Pero llevo seis kills. Bueno, la partida está buena igualmente, ¿no? Porque he ido por los alrededores y aún así me he ido cargando poco a poco a la gente que me iba encontrando. Pero imagínate que me viene un tío y me mata en un segundo. Porque la escopeta es muy buena y yo no me puedo ir. La sensación que te da es de poco dinamismo en el juego demasiado estático. Y lo hemos bebido en alguna temporada, ¿eh? Así que este balance de decir las mejores escopetas pero además que la gente se pueda ir es perfecto, tío. Porque la otra alternativa sería no meter movilidad, ¿no? Como estaba diciendo, pero tampoco meter ninguna escopeta que haga daño. Y también lo hemos bebido y es una mierda. O sea, este es el mejor de los metas. Y ya os digo, el torneo este del que os hablaba, el que ganamos contra los profesionales, yo recuerdo estar rotando en el mapa, tirando camas elásticas, granadas de choque. Claro, esa es la gracia. Poder moverte súper rápido de un punto A a un punto B y luego tener las mejores armas que hay. Esto es una barbaridad de escopeta, voy a decir, de fusil de asalto, ¿eh? Esto tiene una cadencia brutal, un daño que me imagino que debe ser espectacular también. Y no se mueve, tío. Que es lo más importante. También es mítica. Supongo que el que se la ha ganado ha tenido que trabajar un poco más que yo, puede ser. Pero bueno, si me veis que estoy aflojando ahora el ritmo, a pesar de toda la partida haber ido, me voy a molestar a estos. He ido por los alrededores y ahora no me voy a precipitar. Y si veo una cosa como por ejemplo esta, me voy a limitar a disparar de lejos porque sé que la gente que hay ahora mismo en esta partida es muy buena. Lo sé porque quedamos solo tres. Esto es una molestia que yo estoy causando, que siempre me he quejado de ella. Pero claro, en esta situación en concreto, sabiendo que quedamos tres y que esos dos serán seguramente los mejores de la partida, esto que estoy haciendo ahora mismo es nada más y nada menos que desbalancear la partida hacia mi favor. Ahora es bastante determinante lo que estoy haciendo porque le estoy gastando materiales, les estoy pushando a matarse rápido y encima les estoy quitando vida. O sea que les estoy poniendo nerviosos, les estoy dreineando. Y nada, pues se van a quedar sin materiales y luego la victoria va a ser relativamente fácil. Quiero pensar, si no ganamos no pasa nada, pero vamos a ir a por la victoria. Vale, le he quitado 35 de headshot. Sí que siempre digo que eso no sirve de nada, pero en esta situación en concreto sí sirve porque los estímulos están entre ellos y se están dando un poco más deprisa. Vale, va a coger un coche y se va a ir volando. O sea, si no se van con coche no entiendo cómo más van a hacerlo. Yo voy a quedarme por aquí, voy a flanquear un poquito la zona. Ahí está, ok, el círculo final. Esto me permite a mí hacer un poco las cosas de una manera. Y es de la siguiente. Ese tío se va. Perfecto, interesante. Este está aquí. Ok, te doy un poquito. Uf, te he quitado 23 ahí, amigo. Vale, como os digo, estos son muy buenos porque sabiendo que es el principio de temporada y que se han tirado seguramente en sitios nuevos, que hayan salido con vida me indica que en efecto tienen mucha habilidad. O mucha suerte, eh. También podría ser mucha suerte sencillamente por el hecho de que no se han encontrado nadie ni nada. Bueno, este tío va a estar en una situación muy jodida en dos segundos porque la zona le está empujando. Yo estoy en la mejor de las posiciones que se pueda pedir y literalmente se le va a empezar a complicar todo en 3, 2, 1. No le veo, es que no veo nada por la zona. Me va a venir otro por la derecha. Se va a liar todo, eh. Se va a liar todo la primera partida de... Bueno, no es la primera, obviamente, pero sí es el primer vídeo, como os decía. Me he estado tirando al principio de la temporada para probar un poco los sitios. ¿Sabes? Me han dado por todos los lados de la banera. Es imposible tirarse al principio de temporada en los sitios nuevos, tío. En plan, está guay, puedes ir muriendo hasta que encuentres una partida que tal, pero si tú quieres probar las armas y tal, no puedes, tío. Mira, ahora sí vienes, ¿no? Ahora sí vienes pedazo de sinvergüenza. Vale, le reviento bastante. Ok, está bastante tocado. Hay que tener calma en esas situaciones. No hay que reventarse. Le hemos reventado. La presión que le hemos metido ha sido tanta que no ha podido con ella. No pasa nada. Está muerto. Siguiente partida. Mira que ha luchado para que esta partida no fuera así, eh. Pero bueno, es lo que hay. Y entonces el otro, ¿dónde será que se ha metido, tío? Porque, claro, algo me dice que está por esta zona del mapa, debido a que ha cogido un coche, eso me ha parecido. Y si se ha ido para la derecha con un coche, claro, ha tenido que dar la vuelta y estará más o menos aquí, detrás de esta roca. No, no, no está. Y por abajo tampoco. Me extraña, tío. Entonces me ha hecho la mago y se ha metido para la... No lo entiendo, porque había un lago ahí. Y no sé. Se hubiese puesto por delante del que me acabo de cargar y hubiese sido un sándwich de balas. No lo entiendo. Bueno, vamos a volver más o menos donde estaba el otro. A ver si vemos alguna cosa que nos pueda indicar. Uuuu, sí que la vemos así. Míralo, míralo. Madre mía, lo que le acabo de hacer este arma. ¿Qué hace, señores? ¿Este arma qué es lo que hace, tío? Por Dios santo. Espérate. Que la estoy dando. No es que esté nervioso, es que soy bobo. Llevo días sin jugar, pero tranquilos porque eso se gestiona, eh. Además, se gestiona sin miedo. Atentos, eh. Podría hacer mil cosas, pero en realidad prefiero... Madre mía, pero qué ping me lleva a hacerlo de ping, eh. Le he dado con la escopeta y no le ha registrado ni siquiera la bala, tío. Le he dado justo donde estaba ahí. Le ha puesto en la pared y la bala ha dicho no. Eso es que tiene muy buena latencia, literalmente. Pero si la hacemos así, vale. El tío sabe jugar, eh. Pero bueno, yo no me voy a dar por vencido. Me la voy a poner aquí. Voy a recargar porque siempre pasa lo mismo. Juego súper agresivo. Al final consigo meterme en el cubo y el tío, que lleva todo el rato súper pussy dentro de un cubo, salgo yo sin balas y me revienta. Así que vamos a hacer lo siguiente. Os digo que tengo que jugar un poco más tranquilo y prosigo a literalmente meterme dentro del cubo como un maníaco. Es que me da mucha pereza la gente como este señor que está haciendo esto. Porque piensas, es que es muy lamentable en realidad si lo valoras. El tío está full de vida. Y ahora sí te metes, ¿no? Nada más. O sea, el tío está full de vida. ¿Tengo un tío arriba? No entiendo nada. Y está quien dispara, sí. O se piensa que estoy yo arriba o estoy disparando un tío arriba. ¿Qué está pasando? ¿Qué final de partida más como curso? Por Dios. Es que ¿cómo van a estar jugando así? De verdad, yo no lo entiendo, tío. De verdad. Tiene full de vida, full de más, full de todo. Y empieza a hacer cubos, tío. Ay, no. El modo de clasificatoria. ¿Para qué sirve? Que yo no lo entiendo. Hay mucho freaky ahora mismo jugando, señores. Aquí hay que hacer alguna... Algún tipo de limpieza, ¿eh? Hay que hacer una limpieza para... Para poder solventar esto porque hay mucho... Una plaga aquí, ahí es lo que hay, ¿eh? Aquí hace falta un... Un insecticida de los buenos. Espérate porque hay un tío aquí... No me lo puedo creer que justo vayas a venir aquí, tío. Y justo otro ratón con la larga ahí sentado. Agazapao. Yo no puedo, ¿eh, señores? Yo no puedo. De verdad, ¿eh? Me va a dar algo. Estoy jugando con... ¿Qué me pica? ¿Qué me van a hacer? ¿Dónde está ese sinvergüenza? Está jugando por su vida, ¿eh? Voy a matar al otro, ¿eh? Tengo ese tío aquí abajo. Se ha metido en posición. ¿Ha rotado? Dios mío, estoy jugando contra competidores. Estoy jugando contra lo peor de lo peor, tío. No me lo puedo creer, de verdad, ¿eh? Estoy flipando. Ahora voy a ir a por ahí. De verdad os lo digo. De verdad os lo digo que le voy a machacar con todo el poder de Fortnite, tío. ¿Y el otro? ¿El otro sinvergüenza? ¿Qué ahora? Claro, el otro sinvergüenza. Aprovecha. Rota. Se ve un guantazo. Una pequeña colleja. Tampoco ha sido mucho. Vale, esto lo tenemos delante nuestro para ganar, ¿eh, señores? Esto lo tenemos delante nuestro para ganar. Recuerdo que quien cuente las skins... Las skins... Las skins. Las kills correctamente se va a llevar un pase de batalla completo con todos los niveles. Y lo voy a sortear rápido, ¿eh? No me voy a esperar a final de mes. Lo voy a hacer rápido. Así que ya sabéis, comentar cuántas kills me he hecho. Si es que gano esta partida porque es lo que yo prefiero en esta vida. Ganar ahora mismo me apetecería bastante, ¿eh? Ojo que me meto por debajo y no se entera. Me meto por debajo. Le meto un guantazo. Solo dejo lo de vida, pero como está a uno de verdad. ¿Cómo está a uno de verdad exactamente? No me deja construir aquí por el terreno. No me deja... Madre mía, tiene para curarse siete vidas seguidas. Espérate. ¿Por qué no puedo reemplazar esto? ¿Dónde está el otro? Tengo miedo. Mira, el otro sinvergüenza. Tío, de verdad, estoy flipando. Como se ponen de acuerdo ya. Esta es una bala. ¿Le acabo de quitar 50 con una escopeta mítica a medio metro? ¿Esto acaba de ocurrir? No, porque yo ya pregunto que hay cosas aquí que no me cuadran del todo, ¿eh? Aquí hay cosas que a mí precisamente no me cuadran del todo. Pero bueno, que oye, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Yo lo único que digo es que como gane ese ratón que lleva toda la partida sentado. Este tío lleva toda la partida sentado, os lo digo yo, ¿eh? Os lo digo yo y encima me he cogido el high ahora mismo por la cara. Bueno, pues con tranquilidad. Vamos a ganar. Iba a decir, vamos a perder la partida, pero con tranquilidad. No, no. Vamos a ganar, pero con tranquilidad. Vamos a hacerle así. Ahora se pone nervioso. Tengo el high. Eso es lo que buscamos. Perfecto. Recargamos escopeta. Tenemos el high ground y este tío no lo tiene. Entonces esto es algo que ya nos da la mitad de la partida a nosotros. También te digo que los matchs que tengo no son muchos y la vida aún menos. O sea, que estamos mal, ¿eh? Estamos un poco mal en realidad. Pero bueno, también tenemos mucha fe. Vale, la zona nos va a empujar en breves. Está bailando y yo también lo voy a bailar. La verdad me ha salido este, aunque tengo los bailos nuevos. Pensaba que... Pensaba que iba a bailar un baile nuevo. No quería bailar a L porque eso me da mal karma. Y ahora mismo no quiero mal karma porque yo me conozco este juego y a veces... No me lo puedo creer. Nos ha matado. ¿Cómo uno ha muerto? ¿Cómo uno ha muerto? Si se acaba de caer de siete pisos. Y ahora me voy a matar yo. No me quito vida. No me quito vida. Increíble. Madre mía, parece esto parkour. ¡Parkour! Este juego es un chiste. Me mata con una kill. Es mi slogan. De verdad, yo ya no entiendo nada, señores. Vámonos. Vámonos a dormir. Nueva temporada. Let's go.